Sin rumbo fijo, septiembre 10, 2009, inundados hasta el cuello, lloviendo todo el día, nos llueven impuestos nuevos, añejos e híbridos, y nos llueven también secuestradores aeronáuticos armados con dos latas, como si el rumbo de las cosas se hubiera perdido. Casi como se ha perdido el camino alcista, ya que después de cuatro jornadas de ganancias, los mercados se aferran a seguir en positivo, aunque en la realidad, faltan argumentos para hacerlo. El viejo continente, los parques, pasaban a terreno negativo, lastradas por la debilidad de los bancos y minoristas, que compensaban las subidas de los valores de ingeniería y tecnológicos. El IBEX 35 lidera esas caídas, afectado por el mal de Artura a la hora de intentar superar los 11.500 puntos, cota fijada por la mayoría de los expertos como clave para ver un nuevo impulso al sistema. En Nueva York, la indecisión en el rumbo también es factor, con los datos macro haciendo sombra y las materias primas jalando como mulas a los índices. Los valores ligados al sector de la salud se posicionan también como protagonistas de la sesión, después de que el presidente Barack Obama defendiera en el Congreso su proyecto de reforma sanitaria. A pocos minutos, desde que comience la sesión, las aseguradoras especializadas en este sector se posicionan con los avances. En este sentido, los títulos de Aetna suben un 1.5%, mientras que los de United Health y Humana lo hacen en un 2% y un 4% respectivamente. En el apartado macro, el mercado ya ha conocido de primera mano que el déficit comercial se incrementó un 16.3% hasta los 32.000 millones de dólares, su aumento más pronunciado en más de 10 años, por la renovada demanda por autos extranjeros, bienes de consumo y petróleo. A la misma hora, el Departamento del Trabajo Norteamericano informó que las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron más de lo previsto hasta una cifra total ajustada de 550.000. Mientras los precios del petróleo registran subidas hasta los 71.94 dólares por barril del West Texas, gracias a la caída de los inventarios semanales en los Estados Unidos. El sector tecnológico también es noticia, gracias a las estimaciones de beneficios que han anunciado algunos fabricantes de chips, como Texas Instruments, que se revaloriza quien ha mejorado las previsiones de sus resultados empresariales correspondientes al tercer trimestre. Además, la compañía corre la suerte de que los analistas de Global Crown Capital han incrementado su precio objetivo hasta los 30 dólares. Apple, por su parte, se negocia en alto volumen pero con ganancias marginales, después de que ayer sus títulos cayeran un 1% tras alcanzar el máximo de un año en la sesión. Dicha caída se explica por dos razones. Por lo demacrado que lucía el CEO de 54 años, Steve Jobs, y por una toma de ganancias tras una escalada en los días anteriores al evento. De las que lideran las alzas es Procter & Gamble, quien suma un 3.85% después de actualizar sus previsiones de un beneficio para el conjunto de su ejercicio fiscal de 2010. Espera tener un beneficio por acción de entre 3.99 y 4.12 dólares por acción. El rumbo de la sesión no termina de definirse, no así la escalada del crudo y del metal amarillo, ya que entre los inversores cobra fuerza la idea de que invertir en oro y petróleo es como comprar un seguro de vida, lo que se traduce en subidas para estas dos materias primas. Las siguientes jornadas, el oro negro y el oro, serán el condimento perfecto para aderezar un mercado alcista. Gracias por ver el video.